Si quieren que sea Gonzaga Inglés Y este es el éxito Jeffrey Señoras y señores, momento de presentar esta canción pedida Ayayguando con la de Gozano Yurimaguas, La Silva La cantaron Busco un amor Que sea difícil No me gustan fáciles No me gusta sufrir Busco un amor Que sea difícil Ese soy yo Y no me gustan fáciles Me gusta sufrir Me gusta sufrir Me gusta sufrir Pero por un amor que me hará durar Me gusta sufrir Me gusta sufrir Pero por un amor que me va a durar Escucha Escucha Vete ya Ya no me importa Ya no siento nada por ti Yo hoy te digo adiós para siempre Hoy quiero celebrar la soltería en Chiclayo No hubieras escuchado un momento amada mía Si hubieras Si hubieras dejado tanto orgullo que te envenenar No estarías sufriendo así No estarías sufriendo así Porque siempre te di que la verdad No estarías sufriendo así Porque siempre te di que la verdad Nunca supieras Nunca supiste sufrimiento Que por las noches yo pasaba Aferrado a una almohada Y una prenda que dejaste No estarías sufriendo así Porque siempre te di que la verdad No estarías sufriendo así Porque siempre te di que la verdad Y yo quiero saber ¿Dónde están los hinchas de Zafiro Censón? Que levanté la mano, quiero ver ¿Dónde están las mujeres, chicas? ¡Una bulla! Así que vente, vente ya Porque ya no me importa Así que vente, vente Vente ya Porque ya no me importas más Mucho sufrí Ya lo pillé Ahora es muy tarde De querer regresar Mucho sufrí Ya lo pillé Ahora es muy tarde De querer regresar Lo que nunca se va a casar ¿Dónde están? Díselo Y no te importó Esa noche que pasé llorando Abrazando aquella almohada Y esa prenda chiquititita Que dejaste ese hilo dental Que hasta ahora conserve ese olor Ahora yo te digo Díselo por medio Yo te digo adiós para siempre Porque ya no te amo Porque ya no te amo Porque ya no te amo Ya no siento nada Y como dice Si hubieras escuchado Un momento Un momento Un mal día Si hubieras dejado tanto Por lo que te tenera No estaría Sufriendo así Porque siempre Te dije la verdad No estaría Sufriendo así Porque siempre Te dije la verdad ¿Y eso? Si hubieras tuviste sufrimiento Que por las noches yo pasaba Aferrado a una almohada Y una prenda que dejaste No estaría No estaría Sufriendo así Porque siempre Te dije la verdad No estaría Sufriendo así Porque siempre Te dije la verdad Yo creo que así que la gente De Monsefuy Chiclayo Se sabe esta canción Vamos a escucharlo Cómo lo cantan Cómo lo cantan Lo cantamos a ver Percusión Cantamos todos Fuerte ¿Cómo dices? ¿Cómo? No se escucha Más fuerte Más fuerte ¿Cómo? 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 ¿Qué? Sufrí Ahora es muy tarde De querer regresar Y después del tiempo de regresar ¿Cómo? 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 Más fuerte No se escucha Más fuerte Y que vente, vente ya, porque ya no me importas más Jesúsito Tumba, ganazo, ponen el micrófono, lo máximo Jesús Tumba Y la gente vamos en bus, escucha mi amor eso, escucha, escucha, escucha Él, tú, muchacha, bonita, ven y dame un beso, un beso A ¿Sabes dónde? En la voz típica y con definida Grupo Se me pidó sensual ¿Dónde está la gente que no se cansa que levante la mano? ¿Cuál es el grupo más ale Scrima? ¡Levante la mano! Y mano para arriba, 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 venga arriba, venga arriba para arriba Para arriba, para arriba, que yo te traigo esto que dice Baila, baila Sí, sí, cosa, goza Sí, sí, baila, baila